Flor, acá, Flor, ¿qué pensás que te faltó para hacer como acá? No sé, tal vez guacamole. Los chicos me dijeron que no hacía falta, que estaba bien, que alcanzaba, que tenía chances, pero bueno. No sé, en vez de aceitunas tendría que haber sido como un crudo. Bueno, tal vez huevos me faltó. Flor, Flor, una más, una más, una más. No, Flor, Flor, que vayas. No esperes a que te convoquen con DirecTV. Viví la Copa América Centenario como jamás imaginaste. Llamanos.